Regresan luego de dos años los festejos infantiles en Cumanayagua como parte de la 39ª Jornada de la Cultura 2022. Las calles como escenario muestran lo más genuino e identitario en un territorio que realizó su carnaval infantil con una amplia participación popular de los centros educacionales y círculos infantiles en la municipalidad. Congas, comparsas y disfraces de personajes más conocidos en la literatura infantil estuvieron esta mañana representados por quienes saben creer. Acompañado de sus padres, asistentes y profesores, colmaron la avenida principal. Ávidos de entretenimiento, los infantes mostraron sus habilidades en las diferentes manifestaciones artísticas. Por su parte, la banda municipal de conciertos se presentó en su escenario habitual. Con un amplio repertorio deleitaron a un público amante del género. Desde que comenzó la Semana de la Cultura, la primera actividad fue el 27, la inauguración. Después, tenemos hoy el concierto aquí. El concierto lo tenemos hoy aquí. Ya después, el día primero, el delfile. Y el día 3, la última actividad, la diana mambiza por la noche. En el patio, en la biblioteca, va a haber una actividad donde un quinteto de la banda, formado por la banda, va a debutar ahí por primera vez en la actividad. Hasta el 3 de mayo, los cumanayagüenses tendrán la oportunidad de disfrutar de espacios culturales, como Colofón, y dentro del día del cumanayagüense ausente, regresa el Baile de las Flores, una de las actividades más identitarias en el territorio. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur. ¡Gracias!